Una Tarde Que me ayudara, que me diera una oportunidad Pero mi voz ya muy cansada, era una lágrima en un mar Mi voz perdida en un desierto, descubrió la verdad Que Dios está y está aquí, y que te ama como me ama a mí Y que la vida no acaba aquí, Dios es la dicha para vivir Que Dios está, está aquí Y que te ama como me ama a mí Gracias a Dios, que me ha guiado El libertinaje, no me ha ganado Y soy feliz, esto sí es vivir El libertinaje es para morir Y soy feliz, esto sí es vivir El libertinaje es para morir Vuela libertinaje, vuela lejos de mí Cristo te ha ganado y me salvó a mí Vuela libertinaje, vuela lejos de mí Cristo te ha vencido y ahora soy muy feliz La Tarde me encontraba solo, llorando sin parar Gritaba al cielo que me ayudara Que me diera una oportunidad Pero mi voz ya muy cansada, era una lágrima en un mar Mi voz perdida en un desierto, descubrió la verdad Que Dios está, está aquí Que Dios está, está aquí Y que te ama como me ama a mí Y que la vida no acaba aquí Dios es la dicha para vivir Que Dios está, está aquí Y que te ama como me ama a mí Gracias a Dios Que me ha guiado El libertinaje no me ha ganado Y soy feliz Esto sí es vivir El libertinaje Es para morir Y soy feliz Esto sí es vivir El libertinaje Es para morir Es para morir Fue la libertinaje Fue la luz de mí Que esta me ha ganado Y está todo a mí Fue la libertinaje Fue la libertinaje Fue la libertinaje Mira que se ama al Dios Fue la libertinaje Fue la libertinaje ¡Rolita! 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 ¡Rolita!